El predio, que en antaño ocupó las instalaciones de la hielera Jimmy, con el paso de los años se ha convertido en un tiradero de basura al aire libre. Pese a que el inmueble fue demolido y cercado, personas depositan todo tipo de desechos, tanto en el interior como en sus alrededores, que lo convierten en un paso pestilente para los vecinos de la colonia Aviación. El lugar, ubicado en el cruce de la calle 33 por 48, es un calvario para los vecinos, situación que los obliga a tirar cal a los animales muertos que constantemente tiran en bolsas negras. Además, el espacio se ha convertido en un cementerio de televisiones, muebles, colchones y todo tipo de electrodomésticos. El problema es tan grave que las banquetas del predio han desaparecido entre tanta basura y las piletas de la hielera ahora son el espacio idóneo para la proliferación de mosquitos y todo tipo de alimañas, roedores y fauna nociva que afectan a quienes habitan en la zona. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Suscríbete al canal!